y muy buenas a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es victor y hoy toca gestón ayer fueron anunciadas las notas del parche que se implementará el martes de la semana siguiente que vamos a ver es exactamente el día 22 a las 7 de la tarde hora española al menos se implementará es un parche gigante la verdad es que escuché por ahí no sé si de manera oficial que era el parche más grande que habían sacado y todo eso y tienen razón juraría que sí que tienen razón no recuerdo un parche tan grande pero bueno nosotros lo que nos interesa es estándar han metido para battlegrounds por ejemplo un mogollón de cosas de la nueva temporada felicidades a la gente de battlegrounds me alegra un montón la verdad es que como digo han metido un mogollón de cosas en principio o sea no lo vamos a ver y en principio no creo que lo juguemos la verdad es que me hipea un poquito me dan ganas de probarlo ya se verá quizás en algún directo lo probemos pero bueno no lo vamos a ver no lo vamos a analizar y a pesar de que me dé mucha envidia que metan todo esto para para battlegrounds no me gustaría ahora mismo ser creador de contenido de battlegrounds y tener que analizar todo esto como ya digo es una barbaridad todo lo que han metido todo lo han cambiado pero dicho el juego lo va a agradecer y sobre todo jugadores de ese de ese modo de juego pero bueno mogollón de cosas que si de gol cartas nuevas modo de juego de 7 taberna de 7 de nivel 7 ese tipo de cosas nuevo campo nuevo mapa de campos de batalla he hecho un poquito de menos algo de mercenarios realmente en este en este parche ya que se han puesto a tocar todo pues un poquito de mercenario no vendía mal que a mí me gustaba a mí el modo de juego de mercenarios me gustaba un poco de hecho le farme algo bueno cosas más interesantes han metido un conjunto especial se llama las cavernas del tiempo guau qué puta pasada es para salvaje por lo que sea han metido cartas nuevas para salvaje no lo entiendo o sea lo mismo me alegro mogollón por la gente que le guste salvaje me alegro mogollón por la gente que crea contenido de salvaje pero si a salvaje no tiene ya un número casi limitado de cartas de opciones como para meterles nuevas no lo sé la verdad es que me quedé con cara de tonto leyéndolo y la hostia conjunto esencial cabena del tiempo además bajé ya que hace tú y hostia que vuelve a hacer una estándar que los dioses antiguos que si no sé qué no 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 se lanzará el 31 de agosto 100 con 147 cartas y 113 que van a ser reediciones mejoradas por lo tanto son 39 34 cartas nuevas las que van a meter es un poco es un poco descafeinado al menos para mí para jugador puro y duro de estándar me alegro eso me alegro por la gente que está en salvaje pero no sé y es hacer esto yo diría mételas en estándar de alguna forma al 34 no pero yo que sea por 20 cartas nuevas simplemente para dar un toquecito más poco más fresco y esas cartas al estar en estándar se implementan en salvaje pero es la primera vez que meten cartas únicamente de salvaje baneadas o imposible de seleccionar o como imposible de jugar como queramos en estándar pues no sé o sea la impresión que me da es que bueno ahora veremos también el modo twist el modo giro pero hostia me parece que le quieren hacer una competencia o al formato estándar que tendría que ser el principal a battlegrounds yo lo tomo como otro juego le metan cosas es yo lo tomo otro juego distinto porque no tiene nada que ver pero pero sacamos cosas de twist sacan cosas de salvaje y estándar bueno pues sigue igual que no está mal estándar pero es eso como que o quieren diversificarlo cuando yo pienso que estándar tiene que ser la base del juego luego a partir de ahí hay otros formatos como magic magic tiene estándar pero luego tiene otros tipos de formato que son un poco más a ver no sé que son pioner y todo eso que no sé realmente entiendo que se jugarán menos pero bueno tiene una base de jugadores muy sólidas pues esto es lo mismo pues no lo sé me alegro mucho pero sí que me resulta raro no voy a decir que sea malo todas las todas las cosas nuevas vienen bien sea de lo que sea pero me resulta muy raro pero bueno pues felicidades a la gente de salvaje cartitas de cetún de que si un murozón ladrón del tiempo que este highlander que si de totems pues sin más esto no lo vamos a ver tampoco no lo vamos a analizar mucho nosotros no somos jugadores de salvaje y bueno lo dicho pues un montón de cartas tal y cual que salían el 31 de agosto de acuerdo el último día de este mes vale lanzamiento oficial del modo giro lo que sacaron anteriormente fue como una beta o una prueba alguna movida así ahora que ha sido un mes y medio yo ni me acordaba que seguir el modo giro en el juego y bueno a partir del 1 de septiembre va a empezar otra temporada que es la temporada de las maravillas que incluye lo que todo el mundo le pedía que fuesen desde el principio de acuerdo no incluye en el conjunto esencial ni el clásico pero tiene el conjunto antiguo que ahora mismo no sé exactamente cuáles pero bueno nax ramas goblin versus no yo empecé a jugar aquí en nax ramas nax ramas o goblin versus romos entre estas dos yo creo que empecé a jugar yo entonces bueno goblin versus romos roca negra gran torneo mi expansión favorita la disfrute que te cagas justicar por favor vuelve a estándar te necesito expedicionarios dioses antiguos carazán mafia de gadgetsan y las cavernas del tiempo que es el conjunto esencial que han metido en salvaje de acuerdo de todas formas aquí pone las cavernas de tiempo y donde había visto lo de las reglas el giro de es que lo he estado leyendo ha entendido que no se podían utilizar esas cartas vale bueno pues la regla especial es que las cartas estas nuevas que meten salvajes se pueden utilizar aquí y la verdad me alegro habrá gente que lo disfrutará mucho yo lo podría llegar a disfrutar mucho pero no tengo las cartas y no me voy a poner a craftearme cartas de estas expansiones para jugarlo un mes entonces bueno yo una de las cosas que sí que pedía es decir si durante siete o ocho años este juego se ha dedicado a las cartas que rotan a salvaje a siete o ocho años no por la rotación empezó más tarde pero bueno me entendéis las cartas que salían a salvaje no servían para estándar valesas o serían para salvaje y encima si luego volvían a estándar te las daban en el conjunto esencial de manera gratuita pues yo y un mogollón de gente además lo estuvimos hablando en directo pues las cartas de salvajes siempre se las ha desencantado es decir si saben que no van a jugar salvaje y saben que si esas cartas vienen a estándar las van a dar la panada del conjunto esencial las van a prestar porque realmente no te la dan la prestan pues las cartas casi van a salvaje no la necesitaba entonces meten un modo de juego que está guay pero claro ahora te piden que tengan las cartas de hace siete años por norma general un jugador habitual por mucho que pagues ayer tengo pre compras y tengo eso me tengo que desencantar todo lo que ha ido a salvaje entonces no no sé mola mucho pero si lo quisieran promocionar bien la verdad es que yo diría que estas cartas tenían que ser de manera gratuita mi opinión puede que me equivoque pero realmente que puedas acceder y tengas todas estas colección de manera gratuita además para probarlo para gente que viene nueva que estas cartas no las ha visto nunca para que pueda probarlas pero es eso alguien que ha entrado hace tres años pues obviamente las cartas de roca negra de goblin versus gnomos no las tiene y el que lleva jugando todo este tiempo salvo hay gente que le gusta el coleccionismo y todo eso pero por mucho que te hayas pillado la pre compra has tenido que desencantar las cartas de salvaje pues no sé dicho me alegro un montón mola mucho tiene buena pinta esto de volver un poco a los inicios ahora es que molaría mucho aquí el doctor boom era la leche justica yo recuerdo de tenerla y era buenísima guerrero control 4 de armadura por supuesto expedicionario bueno pues los highlander y todo esto pero bueno pues es lo que hay entonces me parece bien me parece correcto pero nosotros pues lamentablemente no no es que no queramos es que no podemos jugar no tiene mucho más de momento pero bueno igual el 31 de agosto es cuando cuando estar activo la gente que tenga las cartas que tenga esa suerte pues pues felicidades darle un try sobre todo para eso para volver a rememorar viejos tiempos y ya viene aquí lo que nos interesa perdonad si me he enrollado mucho con lo otro los el cambio de equilibrio de estándar para mí había dos problemas en estándar de aciertos y medio uno es cazador por supuesto otro era mago para mí mago es un problema y en el final la cuartada sólida y la cuartada sólida en una carta tóxica pero que no era el problema de mago y luego ese medio te lo compro entre chamán y pícaro chamán y pícaro me pícaro sí que es cierto que al nerfear no la última vez en el feado en el esbirros tema de forjar ha bajado un poco así sigue siendo tremendamente poderoso y te escamea muy fácilmente y chamán bueno ahora lo veremos pero para mí chamán se lo han cargado de acuerdo pero bueno cambios a a cazador bueno pues el perro hueco obviamente era una de las cartas que era un problema antes eran tres puntos de ataque seis puntos de salud ahora es tres puntos de ataque cuatro puntos de salud sigue el mismo coste sigue el mismo efecto sigue todo menos dos puntos de salud esto es lo único que hace que sí que es cierto que es uno de los problemas que yo decía que tenía esta carta es que te la tiran y ya no sólo te limpia ya no sólo te cura sino que encima sobrevive encima sigue siendo una amenaza en el campo entonces bueno esto hace que es no sobreviva aunque tengan menos posibilidades de sobrevivir qué ocurre que el efecto que sigue teniendo es exactamente el mismo se le han hecho el en feo más suave que le podían hacer para una carta tan tremendamente poderosa sinceramente para mí va a seguir igual el nerfeo que yo lo hubiese hecho déjale con seis de salud me da igual salud me da igual pero haberle bajado un puntito de ataque porque esta carta es un problema cuando te la lanzan en turno 6 cuando te la lanzan en turno 6 en curva el rival te va ganando o tú vas ganando el rival es el cazador tú vas ganando un poquito la mesa te la tiran en el 6 en curva y te limpian entonces bájale un puntito de ataque para que en curva no sea tan poderoso aún así tanto de acá como cazador tienen formas de bufar el perro entonces es eso que no sea una carta tan poderosa en turno 6 sino que te ha que tener algo de sinergia pues que lo he estado mirando aquí pues por ejemplo con los platanitos por ejemplo con la música manto espina el arma de seis que yo no lo tengo me lo desencante que otorga más uno más uno entonces que no sea simplemente una carta tremendamente buena en turno 6 que a lo mejor lo tengas que esperar a tirarla en turno 7 para tener que tirarle un plátano o tengas que haber jugado la música manto espina para que salga con ese más uno más uno pues la sensación que me da que sí que es un nerfeo una carta muy poderosa lo que queráis va a seguir igual se va a seguir jugando va a seguir exactamente igual sinceramente no no veo el nerfeo o sea es eso lo situacional es que te sobreviviese que era un problema aún así te amenazaba mucho pero bueno que sobreviviese ahora va a sobrevivir menos sí pero es que el efecto sigue siendo el mismo limpiar y curarse si el problema es que el es que cazador se cure y el problema que tiene cazador aparte que es muy bueno es que cazador tenga acceso a tantas curaciones y esto hace que siga igual a ver no me ha gustado tener feo ya se verá espero deseo equivocarme y que baje el nivel de poder de cazador pero para mí esto va a seguir igual sinceramente y ahora sí también en el feo adk indirecto pero de acá pues te jodes y también tener feán y aquí pasa exactamente lo mismo la cantante disfrazada una carta muy buena muy poderosa como comenté en el vídeo de ayer de magos secretos era el mejor drop uno del juego de estándar actualmente y le han bajado un puntito de ataque ahora es por uno de maná una 11 yo diría que se va a seguir jugando exactamente igual que tuviese dos de ataque no era lo que buscabas en la carta decir era algo que venía bien porque si te lo tradeaban bueno pues podían matar algo de vuelta porque es según vaya sobreviviendo que si te hace más daño a cabeza pero luego lo importante de esta carta es el efecto lo importante es que es una carta que es un objetivo prioritario para el rival para matar le puedes forzar algún hechizo que no quiere golpear con arma la moneda y que si la tiras de turno 1 por norma general no te la van a poder matar y te va a robar dos cartas por lo tanto baja un poquito el nivel de poder a la hora de por ejemplo cazador agresivo cazador secreto sarcano alguno de estos pues todo esto tirabas en turno 1 bueno pues si te solvía dos turnos te hacía cuatro de daño y encima te robaba dos cartas ahora en lugar de esos cuatro años te va a hacer dos por tanto sí que es un nerfeo pero va a seguir jugándose igual es que va a seguir yo juraría exactamente igual sí 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 es que no puedo decir nada es que tampoco se me ocurriría cuál hubiera sido un nerfeo correcto para esta carta porque subir la dos de mana yo creo que hubiera sido muy duro pero sí supongo que está el nerfeo más correcto se verá si sigue siendo tan abusiva tan poderosa y todo eso pero yo me apuesta es que sí cazador tanto el big bestias como los de secretos van a seguir exactamente igual cosa que no me gusta porque ya digo que era un problema cazador pero bueno luego es deseo equivocarme espero de equivocarme vale lo que he comentado de chamán le han subido la violuminiscencia a cuatro de mana es un nerfeo que no me parece del todo mal o sea lo entiendo porque esta carta es el problema de ese mazo sabes en la que gira el otk gira alrededor de esta carta principalmente pero yo tengo la sensación de que se lo han cargado muy vasto es decir chamán ahora mismo era buen mazo pero por ejemplo contra mago yo la vez que lo he jugado contra mago llegabas tarde es decir mago te hacía más daño a cabeza y te mataba antes de que tú pudieses hacer a ver hay partidas que sí y partidas que no pero por norma general la media es que mago lo hacía siempre un poquito más rápido entonces esto lo ralentiza más incluso hace que dependas más del spell de 2 que te reduce los costes antes del destino de relámpago antes tú podías hacer el combo con la violuminiscencia mejor en turno 7 turno 8 sin necesidad de tirar esta carta y necesidad del descuento ahora sí o sí vas a necesitarlo pues mola en el sentido de han metido esta carta de combo para que la tengas que utilizar pero me da la sensación de que de que está bastante fastidiado chamán ahora mismo porque además era el único chamán viable realmente era ese visto versión de chamán evolve chamán totems pero el chamán más jugado el chamán más viable más fuerte era este entonces me da un poquito de pena porque tampoco era a ver chamán como digo era medio problema no era un problema entero era medio problema pero la sensación que me da es que es un palo muy duro sinceramente porque está en la carta importante yo que sé me me da dudas va a poder seguir siendo jugables sí pero es que ya el combo en lugar de en turno 8 turno 9 ya un josé tiene que estar a turno 10 como turno 9 sí o sí pero no lo sé no lo sé la sensación no no me ha terminado de convencer tampoco sabría yo quizás a lo mejor en el feado esta pasa que las cartas nuevas suelen entender a no nerfear las ya conocemos un poquito a ti oblizar las cartas nuevas suelen entender a no nerfear las a no ser que sea bastante bastante jodido yo el cambio que sí que hubiera hecho hubiera hecho que este spell costase 6 además como lo han hecho muchas veces por ejemplo el taquígrafo de no sé si lo tengo no este el taquígrafo garabateador que son cartas que van costando uno menos y que al final por norma general buscas que te cuesten cero puedes hacerlo más difícil llegar pues esto exactamente lo mismo yo hubiera puesto esta carta coste 6 que es la carta también que te habilita un poco el combo que no hace falta muchas veces tirarlo porque ya simplemente a chispas te matan pero yo hubiera hecho esto para que el combo sea más difícil o más complicado de hacer no simplemente aumentar el mana una carta para que literalmente no llegues yo es el cambio que lo hubiese hecho le hubiese subido eso a 6 el resto lo hubiera dejado igual y a ver cómo iba así pero bueno han hecho este como yo no me parece del todo mal salvo entiendo pero pero no me no me termina de gustar mucho yo que sé poco así pero bueno estadios a cada uso lo han cargado aunque descanse en paz allá donde estés la han cambiado antes las cartas de coste impar costaban un cristal iba cambiando las cartas de coste impar cuestan cuatro cristales menos yo juraría que no vas a jugarlo a ver que aún así un brujo babamorfa por ejemplo que era el mazo ahora mismo en el que más se jugaba simplemente por ser un 1111 que podía ganar muchas veces es decir el efecto de las cartas era el efecto de que te cuesta más baratas era secundario pero hay otras tantas partidas en las que tú únicamente buscabas el efecto de que te costasen menos por ejemplo contra un sacerdote tú buscabas eso simplemente para tirar sinfonía para tirar saljeras para tirar todas las cartas caras que tenías entonces para mí sinceramente se lo han cargado no lo sé cómo saldrá pero ahora mismo como digo el único mazo que lo jugaba era brujo y yo creo que no estará que ya brujo babamorfa no no me parece mal porque el tema de escameos ya sabéis que a mí nunca me ha convencido mucho esto va a dejar que brujo maldiciones sea el mejor brujo o al menos el más viable cosa que tampoco me parece mal es un mazo que me gusta así que sin más pero yo juraría que tadeus con este cambio no no vuelve es que no es que tú quieres abusar de las cartas caras de tu mazo no quieres abusar simplemente de las cartas que te cuesten 5 sacarlas por uno no tú quieres abusar de cartas de coste 7 de coste 8 de coste 9 yo lo he dicho seguirá siendo jugable si es seguir seguirá siendo jugable por eso porque es un 11 11 al final si tú en turno 5 turno 6 lanzas doble 11 11 con town muchas veces no van a poder pararlo de hecho bueno brujo tiene la nueva la nueva ubicación en la que también se beneficia de que sea un 11 11 aportando podría sacar dos o tres 11 11 y hay partidas que así la ganarás pero en sí el efecto deseable era más que el bicharraco era el descuento pues lo he dicho habrá que verlo pero le han pegado un palo muy tocho y tadeus no era el problema no era uno de los problemas como digo estaba muy feo el tema de escamear daba mucha rabia daba mucho coraje pero había formas de contrarrestarlo tío con silencios con polimorfias con maleficios ese tipo de cosas se podía contrarrestar entonces no se llega muy tarde de todas formas este este en el feo yo este en el feo lo hubiese hecho cuando el blue cuando el druida bofeteador el que terminó la pasada expansión que se convirtió muy tocho que bufaron en la bofeteador y dos semanas después lo tuvieron que en el fear ahí es donde yo hubiese en el feado atadius no a la bofeteador pero bueno una penita y yo creo que descanse en paz atadius vale estos son los bufos igual me han dejado muy frío tan el feos estos la pregunta es dónde están los nervios de mago está en el feo de mago pero es una carta que no se juega en mago pero bueno no han metido nervios a mago así que no lo entiendo personalmente no lo entiendo pero bueno vamos a ver los bufos al fondo del barco carta de decapestes antes infligía este punto de daño en el vidrio si moría metías dos pestes aleatores en el mazo del oponente ahora inflige tres puntos de daño mete dos pestes aleatores en el mazo del oponente le han cambiado que no sea necesario que muera y que el daño puede ir a cabeza es interesante y no yo creo que decapestes tiene varios problemas y este no es uno de ellos a ver la carta es mejor si además es eso va puede ser directamente a cabeza cosa que puede ser peligrosa en algún punto pero no sé yo creo que con esto tampoco va a hacer muchísimo más viable decapestes como digo decapestes tiene muchos problemas y este no era uno de hecho está una de las mejores cartas de pestes el 3-2 con último aliento está bien pero más o menos lento el arma del prelado sólo pega a uno cuesta una hermana así pero sólo pega a uno yo que sé gel ya no está mal son cuatro cuatro no sé estar a la mejor carta de pestes la embufado no está mal pero yo creo que va a seguir más o menos igual sinceramente no no veo que esto le dé la vuelta al arquetipo terror mítico carta que nos ha jugado y que yo creo que se va a seguir sin jugar le ha embufado un puntito de ataque antes tenía tres ahora tiene cuatro recordemos que al final de tu turno tiene robo de vida y que al final de tu turno obliga a todos los esbirros enemigos a atacar este por tanto el punto de ataque es muy positivo ya que te aumenta el robo de vida y permite que puedas tradear más pero aún así no lo veo la veo una carta un poco sub óptima si hay metas de mucho toque en mucho tal pues puede venir bien quizás esto sea un la dh reliquias por ejemplo los de h en general siempre han sufrido mucho contra cazador pues si cazador se sigue spameando muchísimo puede ser una opción llevar el terror mítico en un dh reliquias porque lo puede sacar más barato pero sinceramente no lo veo es decir las versiones ya incluso modernas ya no llevan shillag que también es pues coste 7 y shillag me parece mucho mejor que el terror mítico además cae de h ya tiene muchísimo robo de vida su problema no es tener poco robo de vida pues no sé me cuesta verlo yo sinceramente creo que no se va a jugar al menos en los dh actuales y se populariza un dh big demons por ejemplo pues puede que se lleve una copia aún así compites con otros demonios como shillag como el ragnaros verde el inquisidor lidari como el 99 este que hace daño es un 410 suena un poco cutre pero bueno ya se verá pero en principio me suena que no se va a seguir sin jugar sinceramente de sabes la lo que yo pienso de acuerdo otra carta bufada es que g de loto descarcha bufan la forma normal y la forma ya florecida por así decirlo lo único que han hecho es darle un punto más de armadura a ver esta carta no es mala lo que pasa que es lenta como el demonio y no se juega principalmente por eso porque es muy lenta porque tú la robas y tener que esperar tres turnos para poder tirarla que luego el efecto muy bueno por tres de maná robar dos cartas y diez de armadura es muy bueno pero es muy lenta pues que le des uno más de armadura no no cambia nada es decir la carta en sí el efecto es mejor pero te sigue sin merecer la pena por tres de maná robar una carta y obtener cinco de armadura pues yo pienso que igual si esta carta se juega en algún punto es porque vendrá bien porque el meta a lo mejor va un poco más lento porque lo que queráis pero no va a ser por este bufos al bufo me parece muy ridículo muy risorio de hecho lo que hubiese hecho sea bajarle un punto de maná sinceramente ya que tienes que esperar tres turnos por dos de maná robar una carta y obtener cuatro puntos de armadura pues no sería lo peor del mundo y si tienes la paciencia y la suerte de poder esperar tres turnos pues ya te lleva la recompensa por tres de maná se me hace cara se me hace lenta y sinceramente es una carta que me medio gusta no no me parece la hostia pero me gusta un poco los que las cartas de armadura me gustan mucho no me preguntéis por qué soy fetichista de la armadura por acceso pero pero bueno no sé no sé me va a seguir igual puede que en un futuro tenga tenga posibilidades pero ahora mismo sigo sin verla si si no se estaba jugando ya que te dé un punto dos dos más de armadura no lo va a cambiar nada vale estos son los más interesantes en el punto de vista discípulo de amithus carta de paradín terráneos la han reducido bueno le han quitado un punto de salud pero le han reducido un coste de mana es lo que se pedía para las cartas de terráneos que bajasen un coste de mana porque eran muy caras y muy lentas qué pasa se han bajado la discípulo al discípulo de amithus que está muy bien se le han bajado a tir cosa que nos me sorprende un montón yo para mí este cambio era innecesario pero bueno estando como está para de interráneos se agradece mucho aunque éste no es para terráneos te puede entrar para todos de hecho seguramente un paradín puro por seis de mana lo quiera llevar porque que te resucite yo que sé un coste 4 un coste 3 un coste 2 así aleatorios coste 2 el 2-4 este con town de 3 de mana que no se juega ahora mismo pero bueno por poner un ejemplo coste 3 ahora mismo no caigo en costes 3 que tengan bueno el dragón este cuando no atacan robar dos cartas y coste 4 leviatán un paradín puro lo querría llevar por ejemplo ya digo en teoría en plano teórico ya severa pero si la convierte en muy buena carta qué pasa que esto era innecesario porque terráneos necesitas jugar cartas necesitas haber jugado antes las cartas para poder robar tir entonces o las juegas en una curva del averno de turno 4 el 32 turno 5 esto turno 6 esto a eso ya sería el dream de sueño pero por norma general no vas a jugarlo así no vas a poder tener tanta comodidad de jugarlo en curva pero es que esto sea 6 o 7 es un poco irrelevante para ese arquetipo como digo como carta la va a convertir en una carta muy buena el mayor problema que le veo yo a este pues que lo que no han bufado es la peor carta de todas si la vemos no tengo del a el rey no sé que no este rey corazón de piedra joven no lo he visto esta es la peor carta literal de paladín terráneo y es que por 4 de mana un 32 es lento no lo siguiente entonces esta carta sí que la tenían que haber bajado un coste de mana que la bajen a 2-2 me da exactamente igual pero esta era la carta que tenían que haber tocado han tocado las otras dos que no está mal de hecho la discípulo de amitus mola mucho que sea más barata porque es realmente la que te da snowball la que si no sobrevives sigue generando y sigue generando pero esta carta es excesivamente mala es que ya es lenta por cuatro mana un 32 a los stats son ridículos y es que encima es último aliento no es ni grito de batalla yo le hubiese cambiado eso o le pones grito de batalla para que tenga más o menos impacto o directamente la bajas a 3 de mana 3 de mana 2-2 seguiría pareciéndome mala pero venga te lo compro pero no sé que cambien las otras dos y no cambien esta me ha chocado mucho pues lo dicho si tú consigues lanzar esto en turno 4 lanzar el discípulo de amitus en turno 5 te lo limpian y en el 6 puedes tirar tir pues pones una aberración de mesa pero teniendo este turno 4 va a ser muy difícil que tengas comodidad en el resto de turnos algo con una clase muy pasiva como sacerdote por ejemplo un sacerdote con troca mejor estos turnos no haga mucho bueno pero contra un cazador tú sitias esto en turno 4 el cazador batía su turno 5 te va a pasar por encima y tú no vas a tener la comodidad de hacer un turno lento con el discípulo de amitus es un poco como lo veo yo me parece mal que no hayan bufado esto el resto de bufos están bien se agradecen habrá que verlo lo probaremos no lo he traído todavía de hecho lo quería traer estos días pero como vino el tema de los bufos me imaginé que algún algún bufito se tenían que llevar los terráneos y que prefería esperar pero bueno buenas cartas buenas cartas buenos bufos creo que va a seguir siendo el puede que ya ahora mismo no era ni viable puede que se convierta en mazo viable un tier 2 o algo así pero no lo va no lo va a llevar a la cima necesita un empujoncito más creo yo vale otro bufo el automata astral lo que hacen es bufarle un punto más de salud yo no he jugado a hacer autómatas por lo que me han dicho el bufo viene muy bien yo personalmente no creo que un punto de salud en el automata vaya a cambiar mucho sinceramente no lo sé dejadme vuestra opinión si lo habéis probado si lo habéis jugado pero yo hablo desde el desconocimiento no creo que un punto de ataque vaya a hacer que este arquetipo vuelva a ser o sea sea de los mejores o sea más viable o sea lo que sea es que ya llega un punto en el que la idea es seguir buscando seguir bufándolo y a lo mejor si el bufo fuese aquí si el punto de salud fuese aquí en tiene más uno más dos te digo hostia muy bueno pero el bicho base sólo tenga un punto más de salud a mí al menos me deja igual como digo ya si lo habéis jugado vosotros tenéis otra opinión decídmelo con este bufo en el feo con el resto literalmente me deja exactamente igual así que no sé ya se verá arpa cuerda vil este bufo es muy interesante antes costaba dos ahora le ponen uno de coste sí que es cierto es que las versiones actuales de brujo no se estaba jugando tanto me parece una carta muy buena y por uno de maná estoy seguro de que se va a jugar además es que pega muchísimo en un típico brujo maldiciones incluso brujo 40 algo de ese estilo pega mucho y os adelanto se va a jugar y es muy buena carta contra agro y al brujo le viene muy bien eso y esto posiblemente puede sustituir a la vendedora de armaduras por ejemplo el efecto va a ser muy similar es muy interesante muy interesante este bufito y si el arpa ya se había visto ya había visto algo de juego las versiones actuales sí que es que todas no lo llevaban y se va a jugar sí 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 estoy además que estoy seguro es que muy muy buena carta pues ya no sólo los seis de sanación si no es el daño que te mitiga y además que cartas de brujo te hacen daño a ti mismo por lo tanto esto lo usas para mitigar ese daño por ejemplo el de la sinfonía de los pecados seis de daño ya no te mitiga sólo dos del poder de héroe te mitiga seis y te cura dos y bueno aquí un poquito un poquito la discusión que tuvimos ayer en directo acerca de los cambios de guerrero le han hecho cuatro bufos y lo tormenta lo comenté de hecho lo podéis ver en mi último vídeo de guerrero comenté eso que si lo tormenta se había quedado un poco anticuada un poco lenta que seguramente el cambio que le deberían hacer es bajarle un coste de maná perfecto blizzard 10 de 10 me habéis hecho caso veis mis vídeos aunque no estéis suscritos así que bueno muy bien está bien filo tormenta es una carta ok correcta muy situacional realmente pero bien va a hacer que sí que se ya está se jugaba en algunas versiones de guerrero full control full armadura removalodín pues bueno pues se va a incluir más y va a tener mejor efecto por así decirlo porque al ser coste 3 es que se podía se podía juntar mucho con con el nuevo hechizo de forjar y realmente en la comparación el hechizo forjar a pesar de costar más de necesitar esos dos de maná para forjar eran mil veces mejor que filo tormenta muy bien lo más positivo de filo tormenta es que a mesa vacía a un único a un único esbirro se lo carga eso es lo mejor que tiene este hechizo es interesante y muy bueno este este bufito al mero piel de piedra juraría no lo revisar pero juraría que también lo comenté que por tres de maná al ser al pedirte ya una situación a pedirte un hándicap se quedaba lento que quizás reducir un poco el coste venía bien lo mismo gracias blizzard por ver mis vídeos y bueno él han bajado a uno de maná y la han bajado de 3 4 a 2 2 el efecto es el mismo si tu armadura ha cambiado ese turno robas dos cartas vale interesante los stats nos dan un poco más igual lo importante es el robo aún así yo que sé lo comparas con cartas como los diablillos inminentes de brujo que por dos de maná vale que ellos te piden tener mesa pero tú lo máximo que vas a robar son dos cartas mientras que el otro el de los diablillos de piel hándicap de tener mesa pero te puede robar 5 6 7 cartas y lo comparas así se queda un poco mal y otras cartas que hay de robo por ejemplo el este de en organón el de mago que posiblemente esa te suele salir por cero de maná roba dos cartas no lo sé no saber un cambio muy tocho hubiera sido robar cartas por por cada punto de armadura que hayas perdido este turno que hayas ganado este turno es decir la posibilidad de robar 3 4 5 6 cartas de algo así sería muy interesante pero posiblemente sería muy roto creo yo bueno vamos a ver lo que tal sigue siendo un poquito lenta sinceramente pero bueno es mejor es mejor que cueste dos de maná que tres por supuesto los stats nos dan exactamente igual vale interesante martillo del artesano un cambio muy interesante antes para darte esos cuatro de armadura tenías que pegar y matar a un esbirro ahora lo que hace es cada vez que tu héroe ataca tanto si ataca un esbirro como si ataca cabeza obtienen los cuatro de armadura la convierte en un arma muy tocha y además como dicen aquí este cambio significa que ahora la carta sirve para para aportarte daño adicional después de que juegues odin yo he jugado guerrero control mucho esta expansión y sí que es cierto que cuando jugabas odin tener este arma se te hacía un poco cutre es decir porque que hacías matar un esbirro tenés cuatro de armadura vale ya no podías atacar y si pegabas a cabeza no obtenías la armadura pero muchas veces querías obtener esa armadura para jugar de manera defensiva pero también querías tener armadura para hacer daño este arma en ese caso no te servía ahora muy interesante es decir si jugamos odin simplemente con este arma cada golpe si vamos a cabeza directa son siete son siete de daño más cuatro armadura que obtenemos pues lo dicho muy tocho me gusta mucho el arma ya era buena de por sí es decir el único punto que tenía negativo entre comillas era una vez jugado odin una vez tú pasabas de ir a cabeza este arma ya era muy inútil pero entiendo que el punto del arma al darte armadura era defenderte esos turnos el turno 3 turno 4 turno 5 era defenderte pero bueno no es la carta era muy buena ya y en este caso bueno pues la han mejorado como pequeño en el feo si podríamos decir es que tú ahora la armadura la tienes antes lo ideal es tu pegar que te haga daño a la vida al por lo más general si estás a uno de vida y te van a matar obviamente esto mejor pero por lo más general tú quieres pegar que te haga daño a tu vida y una vez tú has sufrido ese daño a tu vida que te den armadura porque porque siempre es mejor perder vida que perder armadura ya que la armadura se puede ser a la vida se puede regenerar pero la armadura no la armadura es infinita además en ese caso en estos turnos va a ser un pequeño nerfeo porque además es eso tú pegas tienes cuatro armadura pero te has chocado con un 4-3 ya no tienes ya tienes cero de armadura no pues ya un embate con escudo me resulta es eso me resulta raro mola como digo mola en tema odin pero no sé me resulta muy raro sinceramente así bueno lo considero bufo bufo bueno y por último prueba de fuego hechizo de coste 7 ahora lo han bajado a coste 6 ya sabéis el que invoca los cinco bichitos los cinco valquir con embestir al primo lejano de escamas de onixia interesante no lo sé si se va a jugar la verdad que no estaba viendo nada de juego se hacía un poco lento es buena carta es decir es una carta que limpia limpia bastante como limpia bastante en mesas como removal incluso puede ayudarte a proponer pero no sé no lo sé sinceramente no me puedo arriesgar en esta de se va a jugar o no tengo que decir algo diría que si al menos una copia llevarla no está mal pero pero bueno no lo sé pues mi resumen de todo esto y es por lo que discutimos un poquito ayer en directo cambiamos tercambiamos opiniones es que para mí el problema de guerrero control es odin o sea tú para jugar guerrero control o sea para jugar el guerrero que juega estas cartas es que antes que o sea tú para ganar tienes que gastar 8 de maná en en no hacer nada en sacar un 88 sí pero no hacer nada que pasa que es que la mayoría de mazos no te dejan te presiona en turno 7 o te ponen uno can y un secreto cualquier movida en turno 7 o te hacen sucia rata y te lo quitan cosas de esa entonces el problema sigue siendo odin que tú tienes que jugar odin para poder ganar si no vas odin no vas a ganar nunca pues estos cambios no hacen ni que puedas jugar odin de manera más cómoda ni que lo puedas jugar antes ni nada de eso entonces me genera me genera muchas dudas de que quizás guerrero va a seguir igual los cambios que ha tenido son positivos repito sí pero el problema sigue estando igual que necesitas gastarte 8 de maná y tener una mesa cómoda para poder jugar odin y todas estas cartas no te lo permiten no sé he hecho mucho menos el spell de 10 que hacía 5 que costaba uno menos por cada punto de armadura que tenía se hacía 5 en área porque en este con odin sería espectacular de conseguir armadura en turno 8 limpiar 5 en área y tirar odin ese tipo de cosas no las tenemos no están es hablar de conformarse con esto no sé creo que no van a ser suficientes sinceramente los buffos a guerrero igual dejadme vuestra opinión pero yo creo que no van a ser suficientes por desgracia espero equivocarme deseo equivocarme con todas las fuerzas de mi corazón vale y ya por último comentar bueno habrá un evento de hecho todavía está activo el actual darle un poquito de caña el evento nos va a dar dos cartas distintivas de salvaje que son la clériga y el señor de la muerte este el 28 los sobres que nos dan son de salvaje bueno de las cartas de las expansiones van a entrar en giro de salvaje por así decirlo y que bueno en mi caso polvos arcanos gratis pero bueno simplemente se van completando según va jugando no está mal que lo vayan dando me parece bien y ya por último a partir del 6 de septiembre van a meter la pelea de taberna heroica esta vez no se podrá quejar la gente porque siempre decían que la taberna la metían una semana antes de la expansión del mini set en este caso supongo que no es no vendrá el mini set de aquí a dos semanas por lo que lo han puesto un mes antes y el mayor problema que tiene que es de salvaje a él entiendo que quieran promocionarlo si meten cartas nuevas un conjunto de cartas a salvaje que lo vayan a promocionar pero bueno jugadores como yo pues no lo vamos a poder hacer porque es de salvaje a mejor protección de contenidos y pues estándar si que lo hubiera hecho pero pero bueno sin más si os interesa bien yo no yo no la recomiendo salvo que seáis muy muy buenos o sobre el oro no os la recomiendo ya que si es muy goloso 50 packs mil 100 de polvo mil de oro y tres legendarias doradas es muy goloso pero es muy difícil la gente que se mete aquí es gente que le meten muchísima caña y que va por a por pringades como como tú y como yo que va por ellos pero bueno haced lo que queráis pero yo personalmente no os la recomiendo de acuerdo no es así lo que hay que hacer por disfrutarlo o la experiencia por lo que queráis hacerlo pero no es no es la palabra o sea en inglés no es worth it dejémoslo así no no es worth y no nos va a salir bien por norma general la mayoría no os va a salir bien de acuerdo es y además es mucho oro son mil de oro y ya nada más han metido de duelo se han metido correcciones de errores y mejoras del juego y nada más entonces bueno muy contento por lo del battleground dudoso pero bueno contento con lo de con lo de salvaje y sinceramente la predicción mía del meta es que va a seguir menos chamán todo va a seguir igual es decir cazador va a seguir un paso por encima de todos mago por algún motivo desconozco no lo han tocado pícaro va a ser también de los mejores mazos porque igual no lo han tocado y muy poco más sinceramente perdemos este oteca yo juré ya que chamán yo diría ahora mismo incluso chamán infinito con este en el feo está un poquito o está a la misma altura que el chamán naturaleza que estábamos jugando ahora simplemente por este pues tener feo tadius pues efe no podemos hacer mucho más y diría que decapeste se va a seguir jugando de manera residual simplemente porque a la gente le gusta mucho el el arquetipo es curioso es distinto pero no creo que sea el mejor de cani de coña ni de los mejores mazos pues os encontráis algún psicópata que lo haga y salga bien contra vosotros pero por lo más general no se bajó no va a ser uno de los mejores mazos dh va a seguir exactamente igual que está bien anti control una vertiente muy agresiva puede no estar mal pero por lo más general no va a ser de los mejores mazos porque está cazador y cazador siempre le ha hecho mucho daño a dk a dh que diga druida más de lo mismo paladín no lo sé habrá que verlo a ver lo probaremos y se verá sacerdote automata no confío en él simplemente con este cambio brujo le han pegado un palo muy tocho con tadius le dan esto le viene bien a brujo maldiciones puede ser una opción brujo maldiciones sinceramente y guerrero lo probaremos e intentaré hacer lo mejor posible pero me parece que va a seguir igual el problema sigue siendo que necesitas ocho de maná y una mesa medianamente cómoda para jugar odin es un poco mi predicción entonces yo creo que va a seguir igual espero equivocarme y ya digo que lo probaremos lo probaremos y ya os comentaré pero bueno quería hacer un vídeo más corto pero aunque me ha enrollado mucho la verdad la verdad es que el parche lo merece me gusten o no las decisiones se ve que blizzard al menos se lo está currando pero bueno se valora un montón eso por mi parte y juraría que no me he dejado nada nos veremos esta tarde en directo ya sabéis que todas lo que queráis comentar si estáis de acuerdo si no estáis de acuerdo todo eso me lo podéis dejar en los comentarios ningún problema yo lo agradezco un montón y creo que por mi parte nada más y que espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto